Sí, estamos recibiendo distintos requerimientos, pedidos de distintos establecimientos para actuar en emergencias, ya sea de baño, de problemas de filtraciones, problemas de luz, así que estamos haciendo toda la urgencia, que es lo que tenemos nosotros con nuestro presupuesto para poder hacerlo. Sí, exactamente, en esta semana se entregó la aula modular por parte del municipio y nosotros le hicimos la conexión eléctrica para que pueda estar en funcionamiento. Así que nosotros terminamos primero con la conexión eléctrica, se entregaron las aulas e hicimos la instalación a las aulas, así que hemos cooperado y trabajaron en conjunto, en este caso, con el municipio, con la Secretaría de Educación. Hay varios establecimientos que nos solicitaron y nosotros trabajando en conjunto con Secretaría se lo hemos enviado a ellos para que realicen la concesión o la compra de las aulas modulares para solucionar el problema del establecimiento y los chicos no estén rotando, sino que estén directamente los días que corresponde estar en el establecimiento. Nos piden construcción de aula, pero no estamos en este momento con el presupuesto adecuado para hacer, hacemos todos los pasos para hacerlo, pero prioridades es el tiempo. Entonces nosotros vemos con la Secretaría para ver el tema de las aulas modulares. Así que, bueno, utilizar el fondo que viene de Nación, que es para educación, bueno, utilizarlo en eso y bueno, eso es una de las muy buenas posibilidades para poder solucionar el problema a distintos establecimientos. Y nosotros estamos haciendo temas de urgencia, solucionando algunos problemas a menores de 5.000 pesos y a mayores de esos sale por sesión, se realiza la votación para una pequeña obra un poquito más grande para solucionar el tema de gas. A su vez estamos trabajando con el tema de gas junto a la Secretaría de Educación. Así que en este caso tenemos, solucionando el problema de corte que le colocaron el cepo a la EP41, están trabajando al Jardín 913, que una parte tiene cepo. Después nos viene el Jardín 929, también que tiene un problema de traspaso de gabinete de tubo de gas. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y en las posibilidades que podemos hacer nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a realizar. Y después estamos arreglando el tema mobiliario con la cuadrilla que tenemos acá en el área de infraestructura, que está a cargo de Manuel González, que es el responsable del arreglo de mobiliario. Bueno, estamos atendiendo distintos establecimientos y solucionándole provisoriamente en lo que nos da el presupuesto. Así que, bueno, es mucho al trabajo y la verdad que el compromiso de toda el área para trabajar en conjunto, de poder sacar adelante toda la problemática que tenga distintos establecimientos escolares. Cuando ingresamos acá, había un escritorio lleno de tierra, un sillón, unas sillas. Hemos trabajado a mano por un tiempo hasta que hemos conseguido la computadora. Hemos puesto un mail en el cual se reciben los pedidos. No recibimos más pedidos telefónicos, solamente es en caso de urgencia. Le entraron por robo o se le cortó la luz o se quedó sin agua. Un tema de urgencia nada más. Pero a su vez, tienen que hacer el pedido a través del mail. Y la verdad que esto agilizó, tanto al directivo como a nosotros. ¿Por qué? Porque antes venía el secretario o la directora a entregar un papel, dos, tres papeles. Llevaba tiempo que se perdía, que no, que sí. Entonces, directamente por mail, el sistema le da que tiene el ok, que se ha recibido. Nosotros tomamos a la mañana temprano todos los pedidos, designamos a la empresa para que nos haga los presupuestos. El correo es infraestructura.moreno.hotmail.com. Ese es el mail al cual todos los directivos nos mandan el requerimiento y nosotros actuamos a través de eso. Gracias. 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 Gracias.